... ¿Quién soy? Aquí estoy. He ensayado esto, he dicho, ¿qué tal queda? Y bien, pues nada, ya habéis visto. La nariz pegada al cristalito y el besito en general. Si eso, sin tocar, no pasa nada. Bueno, vengo con unos arroces distintos, que esto es otra de las grandes riquezas de nuestra tierra. Los arroces. Ya sabéis que se hacen cantidad de platos de arroz. Y en España utilizamos mucho el arroz, pero más lo utilizan otros. Ya sabéis, los chinos, por ejemplo. Y el arroz en todos los países, pero nosotros tenemos unos arroces, francamente, exquisitos. Y hoy vamos a hacer un arroz de esos que no se pasan, un arroz liofilizado. Son de estos arroces a los que les han sacado toda la humedad. Y estos arroces no se pasan. Entonces, se puede tener hecho con un poquito de tiempo, sin miedo a que se pase. Es un arroz distinto. No tiene nada que ver con el arroz tradicional que tomamos. Pero tenemos que saber un poco de todo. Y entonces, primero vamos a pochar un poco de cebolla en esta sartén con un chorro de aceite de oliva. En esta especie de paellera. No es paellera tampoco. Es una tartera en la que queda muy bien el arroz. Aquí vamos a poner la cebolla a pochar. Cuando esta cebolla esté pochadita, rehogaremos el arroz. Rehogaremos el arroz aquí. Una vez rehogado el arroz, le añadiremos cava. Cava, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Cava, lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque sí, porque hay que probar con... Ya veis a ver qué toque más distinto y más fino tiene. Entonces, cuando ya chupe bien todo el cava el arroz, le echaremos un poquito de caldo en calentito. Y luego, al final, cuando ya se haya hecho el arroz, a los 20 minutos más o menos, le añadiremos queso rallado y un chorrito de nata líquida. Que se termine de hacer con eso. Vais a ver qué plato más interesante. Y distinto. Yo siempre digo que hay que cocinar distinto. Porque si siempre hacemos el... Hombre, si tú haces un arroz rico en casa, bien sea una paella, un arroz con verduras, un arroz, pues marinero, con unas almejitas, unas chirlas, un arroz con mejillones, con mil cosas que se puede hacer el arroz, y lo haces y te sale muy bien, pues muy bien, pues esa receta la sigues manteniendo. Pero yo lo que os animo es a que probéis arroces distintos. Porque me parece muy divertido el que... Lo mismo que el que cocina, el que come, se encuentre un día con un plato distinto. Y nunca malo. Malo nunca. Ni muchísimo menos. Hombre, le vas a decir, pues me gusta más el que haces tú todos los días. Bueno, pues claro que ¿por qué no? Además estás acostumbrado a un toque. Pero eso no quiere decir que no vayamos a probar otras cosas. Hay que probar de todo. Venga. Y además es que, en el momento que haces tú, con un aceite de oliva, un poco de verdurita, echas el arroz, luego un caldo, lo que sea, si haces, va a salir bien. Va a salir bien. Ahora, por ejemplo, que las alcachofas son tan buenas, en Castellón, Alicante, Valencia, que hacen esos arroces tan ricos de verduras. Primero sofríen la verdura bien, luego rehogan el arroz, y luego lo mojan, y en esas paelleras, esas paellas auténticamente extraordinarias que hacen en todo el Levante. En el resto del país, ya sabéis que hacemos arroces, pero no como los vuestros, ¿eh? No tenemos tanta categoría. Nos hacemos bien, pero en Alicante, Castellón, Valencia, Murcia, y cuando las habitas, la alcachofa cortadita, con caracoles. Yo he comido con unos caracoles, de esos caracoles que hay por ahí, en Alicante, que se pagan carísimos, a 100 pesetas cada caracol, ¿no? Creo, ¿eh? Los de la Sociedad Gastronómica del Mabre, en Alicante, bueno, me hicieron un día, unos arroces, extraordinarios. Y las sociedades gastronómicas están también, se están abriendo un montón de sociedades gastronómicas, porque el País Vasco ha sido pionera, ¿no?, en lo de las sociedades gastronómicas. Aquí, en cualquier pueblo, hay un montón de sociedades gastronómicas en las que se reúnen los hombres y hacen ellos siempre la cocina. Las mujeres, en los sitios donde les dejan entrar a las mujeres, para estar sentadas y como reinas. Ellos son los que ponen la mesa, ellos cocinan, ellos sirven, ellos recogen y, atención, ellos friegan. Muy importante. Este año los vamos a poner a fregar. Vamos a ver, vamos a ver los que pican. Pocos van a ser, porque ya sabéis, están un poco, están un poco torpes para la fregadera, ¿eh? Oy, oy, oy. Bueno, venga, el arroz. Es un arroz, ¿veis? Más amarillito, ¿eh? Pero es, hombre, es una cosa buena, que no se pase, ¿no? Que no es que no estamos buscando en este momento el punto ese ideal de un arroz, que hay que tomarlo, oye, pero ven a las dos en punto, ¿eh? Pues este, si viene a las dos y media, no pasa nada. También es importante hacer la prueba, ¿eh? Arroces liofilizados, que son arroces que ya están sin nada de humedad. Bien, rehogamos así un poquitín el arroz, le vamos a echar el cava. ¡Hala, cabita! Venga, el Penedés aquí, a la cazuela. Ya huele, ya, cabita. A vinito blanco del año, importante. Ya estamos consiguiendo hacer unos cabas, francamente, ricos, está bien, Hay que tomar, ya sabéis que el cava hay que tomarlo siempre bien frío, ¿eh? Bien frío. Copita fina y el cava frío. Para, ¿eh? Y para acompañar a este plato, lo ideal también, un par de vasitos de cava, ¿eh? Un par de vasitos de cava, bien frito, metido en la fresquera, con los hielitos, poquito caldo. Ahí. Bueno, sal. Y ahora lo dejamos cocer hasta que chupe todo el cava y el caldito. Y en el último momento le añadiremos el queso rallado y la nata líquida. Y vais a ver, en 25 minutos tenemos hecho el plato. Pero un plato interesante, que no se pasa al arroz. Os voy a hacer una demostración de cómo no se pasa a este arroz. Mirad, ¿veis? Queda suelto, suelto, ¿eh? No queda nada apelmazado, a pesar de estar hecho ya, ¿eh? Bueno, pues esta es la ventaja que tiene este tipo de arroces, que ya os digo que no tiene por qué ser tan rico como otros, ¿eh? Pero, que es distinto, con cava, queso y un poquito de nata. Quesito, rallado, bien por encima, así, repartido. Cualquier queso de esos que hay que aprovechar, ya sabéis que siempre hay puntitas de queso que hay que aprovechar en casa, y la nata líquida. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno va a quedar! Sí, señor. Y una cosa buena, qué buena, buena, buena que tiene el arroz, es que se adapta al arroz cualquier cosa que le pongas, cualquier cosa, carnes, pescados, verduras, quesos, natas, cavas. El arroz es muy agradecido, muy agradecido. Vamos a ver, nuestra huerta particular, aquí, vamos a esta ramita, importante, y aquí le cortamos así, y ahora con el calor que simplemente desprende la cazuela, se va a deshacer el queso, con el calorcito que tiene la cazuela simplemente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es presentarlo. Aquí hemos hecho un plato, voy a ponerlo de posar para no manchar el mantelito. Uy, si me ve mi madre, poned encima del mantel sin la posadera, me lo apalizó. y ahora con el calorcito, me lo apalizó. del mantelito, con el calorcito, se va a deshacer lo apalizó se va a deshacer, y después una